En el cruce del tranquilo barrio Montevideano, Brazo Oriental, los rostros inmortalizados de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes recuerdan uno de los episodios más brutales de la dictadura de Uruguay. Las tres jóvenes militantes de izquierda fueron acribilladas por las fuerzas conjuntas del régimen en 1974. Sin embargo, su crimen espera aún el mea culpa del Estado tras la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2021 lo condenó a responder también por la desaparición de Óscar Dacino y Luis Eduardo González. Recuperada la democracia en Uruguay, las denuncias por delitos de lesa humanidad llegaron a los juzgados, pero no prosperaron porque, como apunta el abogado retirado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Sur, Jorge Pan, la ley de caducidad puso fin a absolutamente todas las investigaciones. Considera que el Estado uruguayo tiene responsabilidad internacional por las ejecuciones, o sea, las masacres de Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanik y la desaparición forzada de Luis Eduardo González y Óscar Dacino Astiazú. Aparte, esa responsabilidad internacional se había agravado porque el Estado estuvo omiso en las investigaciones. Tras una espera marcada por la ley de amnistía que libró del enjuiciamiento a los responsables y numerosas dilaciones al pedido de reconocer la verdad, sus familiares todavía buscan respuestas. Es el caso de Javier Dacino, hermano de Óscar Dacino, padre de tres hijos y funcionario público que fue detenido en 1974 y trasladado a un centro de torturas desde el que fue desaparecido. En esos grupos políticos estaba el saber dónde fueron enterrados esos cuerpos. Hubo pronunciamientos en algunos momentos, pero no fueron pronunciamientos que ayudaron, simplemente fueron lugares, como lo ha hecho esta coalición, fueron lugares que señalaron pero que no había nada. En representación de los familiares de las muchachas de Abril y de los desaparecidos Tacino y González, y el sur intentó que, pese a que la ley exoneraba de responsabilidad penal a quienes integraron las fuerzas conjuntas en dictadura, la justicia ordenara volver a investigar en democracia los crímenes por el derecho a la verdad. Sin embargo, jueces y fiscales no accedieron y cuando se cerró toda posibilidad en la vía interna, restaba la vía internacional de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tras una revisión completa de los casos, en noviembre de 2021 dictó a favor de los peticionarios.